¿Qué es el ataque y la defensa? Es francamente difícil no ganar un partido porque las bandejas que fallas te cuestan un triple, te cuestan un contraataque, te cuestan acciones de mérito por su parte también muchas. Yo creo que el nivel de frustración que arrastramos también es muy grande porque llega un momento en que cometemos fallos inexplicables, fallamos acciones comodísimas, fáciles de anotar. Y claro, ejemplo, es una bandeja que tenemos al final del tercer cuarto y nos contestan con un triple defendido sobre la bocina, por ejemplo. Porcentajes como estos, 38% en tiros de dos o 29% en tiros de tres. Es muy difícil ganar porque al final haces 63 tiros de campo y no anotas y hay muchísimas acciones que son inexplicables. Hervos, bandejas debajo del aro, acciones muy cómodas. Yo creo que llega un momento en que esas acciones tan fáciles que fallas te pasan una factura enorme a nivel concentración y cometes un error defensivo inmediatamente. Y bajas la cabeza, te frustras y bueno, pues yo creo que esto... Hemos empezado muy bien el partido, muy metidos, defendiendo, anotando, francamente bien, con intensidad. Incluso en el segundo cuarto, pues a tener muchísimos errores ofensivos de estos, pues el equipo está bien defensivamente. Pero bueno, en el tercer cuarto, bueno, yo creo que también los dos minutos de inicio son claros, ¿no? Hay cinco ataques que mandamos al limbo, ¿no? Y aunque ellos no metan, pues claro, van aumentando la ventaja poco a poco, ¿no? El parcial es escandaloso, nosotros recibimos un 0,8, ¿no? Es lo máximo que recibimos, nunca hay un... Pero claro, va sumando, va sumando, va sumando. Y luego al final es irremontable porque tu capacidad de anotación es mínima, ¿no? Y bueno, me imagino que tiene que ver mucho con lo anímico, ¿no? Porque no tiene explicación todo lo que somos capaces de fallar, ¿no? Y eso, lógicamente, pues cuando después un equipo como ellos, que corren, pues fallas una acción fácil, te contesta en un contraataque, bueno, pues es como si te metieran el dedo en la herida, ¿no? Porque todos estos partidos que... Esta racha de partidos que llevamos, pues no sé, luego te pasan factura, lógicamente. Claro, pero bueno, es lógico, es lógico. La gente hace un esfuerzo grande y con eso equipo ganar, le voy a decir a la gente, si están animando todo el tiempo, pues pitan, bueno, pues es la primera vez en todos estos años, ¿no? Que no nos despiden compitidos. Nada que decir, ¿qué le voy a decir? Nada. Sí, yo creo que tiene que ver, porque no es normal que cuando estás a 5 centímetros del aro falles una bandeja, no es normal en jugadores que normalmente las meten, igual que muchísimos lanzamientos de 3 de ventaja. Porque hay ocasiones que te llevan al final de posesión, pero es que son tiros de mucha ventaja. Las acciones debajo del aro yo no sé cuántas bandejas hemos podido fallar hoy, o tiros muy francos, acciones muy cómodas. Y yo creo que tiene que ver con eso, porque no es normal, hay 4 o 5 que no tienen explicación. O que un jugador meta dos triples y los dos siguientes sean dos airbol, que no toque ni el aro el balón cuando la acción es claramente de ventaja. Sin embargo, cuando juegas con la ventaja del marcador y vas ahí arriba, tiras, pues ellos te responden con canastas. No somos capaces de meter una canasta fuera de la táctica, por decirlo de alguna forma. Pero es que dentro de la táctica las acciones de ventaja es que no las metemos. Entonces, yo creo que es claramente la explicación. Aunque hagamos, como os decía al principio, el análisis separado de ataque y defensa, al final van de la mano. Bueno, fallas un contraataque y te cuesta un contraataque en el otro lado, te cuesta un triple. Ese problema, ¿no? Ese es el gran problema. ¿El segundo cuarto ha comenzado con los jugadores? ¿Es la solución en el partido? ¿Es la solución en el partido? Bueno, pues están ahí los 12 jugadores para jugar e intentar que, bueno, pues si uno tiene un mal día, pues a ver si los que están en el banco pueden aportar algo más, ¿no? El último cuarto, pues por lo menos el despliegue defensivo fue mucho mejor, ¿no? Y peleamos, lo intentamos, luego, claro, te metes muy rápido en el bonus por faltas tontas y también recibes muchos tiros libres, ¿no? Pero yo creo que estos dos cuartos, lo que te decía, es que hay acciones que es, bueno, la próxima que la tengas solo abajo del aro vamos a ver si somos capaces de meterla, ¿no? Porque hemos tenido muchas acciones de esas, muchas, muchas, muchas que no hemos metido. Bueno, es que los porcentajes están ahí, es que al final hacemos 63 tiros de campo y ellos hacen 52. Pero claro, es que el porcentaje de uno es 74%, en tiros de dos y 48, nosotros 39 y 29, ¿no? Es la gran diferencia. Focamos 14 rebotes ataque, bueno, pérdidas, pues tenemos una menos que ellos, es que al final, claramente son esas, esa es la gran diferencia, ¿no? De estos 24 triples que tiramos, ¿cuántos son fuera de la posesión? Bueno, pues hay dos o tres que tiras ahí al final, uno de Santi, ahora otro, tal, pero casi todos son acciones, muchas de mucha ventaja, que no las metes. Y los tiros de dos, bueno, pues yo creo que a todos nos vienen a la mente todas esas acciones en pintura, ¿no? Que entre el segundo y el tercer cuarto hablamos de 16 tiros en pintura fallados, según nuestras estadísticas, 16 en pintura. Algunos sin oposición, unos con oposición y otros sin oposición, sin oposición de ningún tipo. Y ya te digo, es que tiene que ver con lo anímico, porque no es normal, no es normal que fallemos esto, no es normal, no es normal. Si no hay más preguntas, señor. Gracias.